Y el Ministerio de Gobernación en Guatemala anunció el plan de seguridad para la época navideña. Tenemos un plan muy estructural. A partir de una fecha de corto plazo vamos a tener una suspensión de los descansos. Eso implica que va a estar la totalidad de los agentes de la PNC prestando esa seguridad.